Miren, mientras a mí me deja poniendo acá el muro, el señor se va por acá, ahí ve, la vaca ve, ahí está, según él sabe ve, no sé realmente sabrá, ¿qué estás haciendo yo en Mendoza? ¿Estás trabajando? ¿Qué vemos esto? Ah ya, muy bien, ¿y la Fuercita? Ya creo que es hora de Fuercita, 5 de la tarde, ¿la Fuercita? La Fuercita es un trajito por marco de un lanzo Porque yo seré el dueño de la obra Yo soy, pero no compré esta vez Ah ya, ya, listo Porque si compro, no trabajo Ya, listo, para la próxima maestra, para mañana Así mismo, en la tarde nos darán la Fuercita, ¿eh? En la tarde, en la tarde, ya saben Solo en la tarde hay que camellar O digamos, camellamos acá, nada más fin